¡Suscríbete! 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 Un, dos, tres, un, dos, tres, hoy soy yo quien decide que es el mal y que es el bien. En el jardín de los geranios cae la lluvia sin descanso, hoy pagarás por tus agravios, por tu orgullo y vanidad. Ya te voy a dar un relicario con un ópalo engarzado y antes de que cante el gallo muerto al suelo caerás. Y cuento un, dos, tres y todo el mundo está al revés. La ecuadora se repite y se repite otra vez. Un, dos, tres, un, dos, tres, hoy soy yo quien decide que es el mal y que es el bien. Brilla lo palañero con la primera luz del algod Esperando un nuevo reino que hechiza. Un, dos, tres, hoy soy yo quien decide que es el mal y 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 que es el mal. Un, dos, tres, hoy soy yo quien decide que es el mal y que es el mal y que es el mal y que es el mal. Un, dos, tres, hoy soy yo quien decide que es el mal y 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 que es el mal.